Siéntate, siéntate, siéntate. Antonina, siéntese, madre. Siéntate. Y Martín también. ¿Qué le quiere pintar, amor? La nariz. La nariz, el de acá, el de acá. No se puede salir del contorno. No se puede salir del contorno. Juli, cierra el tono. No, lo estoy dirigido. ¿Siente que es más bonita? Sí. Emili, siéntate. Emili, siéntese. Siéntese. Siéntese ahí, amor, adelante.